Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión de alzas moderadas en Europa y también en Estados Unidos, pero que se van acumulando a lo largo de una buena semana, con el euro subiendo y los bonos bajando fuertemente. El petróleo también a la baja 2,22%. Dos grandes historias son las que han formado la sesión de hoy. La primera, la decisión del Banco Central Europeo, que aunque ha sido algo cicatero y se ha movido en la parte baja de previsiones, pues ha puesto en marcha una bajada de tipos de 10 puntos básicos y una CUE de 20.000 millones de euros al mes. Lo que pasa es que ha dicho que será indefinida hasta que el BCE tenga que subir tipos, lo cual es como decir que hasta que las ranas críen pelo. Eso tiene su truco porque no parece que pueda permanecer tanto tiempo por los límites que tienen puestos, pero bueno, el caso es que al mercado le ha parecido interesante, al menos a las bolsas, aunque a los bonos no les ha gustado tanto, les ha parecido que se ha quedado corto y también al euro, porque están reaccionando de esa manera. Posteriormente, hemos tenido un comentario, un rumor difundido por Bloomberg que decía que iba a haber un mini acuerdo, el que estamos especulando los últimos días entre chinos y Estados Unidos. Ellos compran productos y los americanos le rebajan aranceles y posteriormente se ha desmentido, pero el mercado se ha quedado con la copla y sigue subiendo porque cree que cuando el río suena es que agua lleva. Además, Trump hoy ha aplazado los aranceles que entraban en vigor el 1 de octubre al 15 de octubre como gesto de buena voluntad.